Hola chicos, aquí Alejandro Yuste con el top 5 videojuegos más grandes y populares. Los videojuegos son populares y grandes. Y... Y menciona mucho con tus... Con tu gente. Así que, empecemos. Nueve 5. Among Us. Among Us es un juego popular que está en exclusiva en móviles y en ordenadores. En este juego, monta a bordo con una nave espacial y controlando a los astronautas para trabajar en equipo y descubrir al impostor que asesina a gente. Número 4. Overwatch. En este puesto tenemos un juego online más popular o famoso o conocido. Sí, es Overwatch. Overwatch. En este... En este juego incluye gestos de baile, frases, eventos especiales y muchos más. Número 3. Los Simpsons, el videojuego. Los Simpsons, el videojuego, la jugué cuando era pequeño. En este juego incluye parodias a los personajes de juegos y a los otros juegos. Tenemos una cosa imaginaria para ti. Hay pancartas a las paradigmas de los otros juegos, batallas brillomons y una banda sonora que puede provocar risas. Número 2. Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3 es mi juego favorito. Sí, la jugué a la demo de Kingdom Hearts 3. En este juego incluye mundos de Monstropolis, el mundo de Monstruos S.A., Arendelle, el mundo de Frozen y muchos más. Número 1. Kingdom Hearts Melody of Memory. Kingdom Hearts Melody of Memory es el primer juego musical. En este juego tenemos que controlar al equipo, derrotar a los sincorazón, recogiendo notas y muchos más. Y aquí tenemos las escenas de Kairi y Chirity va a ser el narrador. Si te ha gustado este top, si queréis den like, comentar, suscribiros para más videos. Hasta el próximo video. Hasta luego.